Además, en nuestro capítulo de sucesos les informamos de que policías de la comisaría de Aranda han detenido a VRH de 30 años, GYI de 38 y a LGK de 41 años, que fueron sorprendidos cuando estaban cortando y sustrayendo cableado del tendido eléctrico de la vía de ferrocarril en el barrio de Sinovas. Se les intervino el material sustraído y un vehículo. Asimismo, agentes de este cuerpo han detenido a ERM de 53 años, que fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género por malos tratos psíquicos a su anterior esposa. La víctima ha solicitado orden de protección. También efectivos de la Policía Nacional han detenido a NAS de 20 años por estar reclamado por un juzgado de Valladolid. Por su parte, la policía local ha detenido a PCM de 21 años como presunto autor de un delito de daños intencionados causados a cuatro vehículos que estaban estacionados en vía pública y en un inmueble.